Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Caridad Rivera Cadena, soy estudiante de la carrera de Educación Artística de la Universidad de Ciencias y Artes de Markelia, UCAM, que se encuentra ubicada en la carretera Acapulco-Pinotepa, kilómetro 133, crucero de las Salinas, municipio de Copala, Guerrero. Este video es para el tema de ejercitación sincronizada de ambas manos en la guitarra. Mostraré en este video, por medio de la práctica, los ejercicios que se pueden hacer sobre la sincronización de ambas manos para el estudio de guitarra en principiantes. Para este tema vamos a empezar con unos ejercicios en la guitarra, en el que tocaremos cuerda por cuerda, utilizando la sincronización de ambas manos, usando dedo por dedo, al mismo tiempo, índice, medio, anular y meñique. En la mano izquierda voy a tocar cuerda por cuerda, utilizando los cuatro primeros trastes, el primer trastes para el dedo índice, el segundo traste para el dedo medio, el tercer traste para el dedo anular y el cuarto traste para el dedo meñique. Al tocar yo con el dedo índice el primer traste, también en mi mano derecha voy a tocar la cuerda con mi dedo índice. Cuando mi dedo medio de la mano izquierda toque, o el dedo medio, de esa misma manera el dedo medio va a tocar la cuerda. Y así también el dedo anular, tanto en mano izquierda como en mano derecha. Y por último el dedo meñique, de igual manera la mano izquierda y derecha. Entonces el ejercicio sería de esta manera, índice, medio, anular y meñique. Al terminar con la última cuerda, me sigo con la quinta. De igual manera, índice, medio, anular, meñique. La siguiente cuerda de la misma manera, índice, medio, anular y meñique en ambas manos. Siguiente cuerda, índice, medio, anular, meñique. Segunda cuerda, y primera cuerda de la misma manera que todas. Ahora, ya hicimos esto de arriba hacia abajo. Ahora lo vamos a hacer de abajo hacia arriba, pero de manera inversa. Primero meñique, después anular, siguiente medio y por último índice. Igual del cuarto traste al primero. Que sería así, meñique, anular, medio, e índice. Y seguimos subiendo. Siguiente. Y de esta manera terminamos el ejercicio. Lo vamos a seguir practicando de tal manera que al final nuestros dedos ya tengan la suficiente agilidad para tocar las cuerdas. Ahora lo voy a hacer de manera seguida, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Y así termina todo el ejercicio de sincronización de ambas manos. Este ejercicio sirve para que los dedos se vuelvan más ágiles a la hora de tocar la guitarra. Cuando un estudiante empieza por primera vez a tocar la guitarra, los dedos comúnmente se dice que tiene los dedos tiesos porque no tiene esa práctica. Pero este es uno de los ejercicios que se puede hacer para que los dedos se vayan aflojando. Y de esta manera ya poder tocar diferentes cosas en la guitarra, obviamente con práctica. Este ejercicio se puede estar practicando hasta que ya con el tiempo se haga de manera seguida y rápida también. Entonces de esta manera termino con el tema de ejercitación sincronizada de ambas manos en la guitarra. El siguiente tema es disposición de las notas práctica de escalas y acordes en la guitarra. Primero vamos a ver lo que es práctica de escalas. Para la práctica de escalas primero debemos de saber que cada una de las cuerdas tiene asignado un nombre de acuerdo al tono que tiene. Por ejemplo, para la primera cuerda que es la de esta acá abajo, se le da el nombre de mi porque ese es su tono. La segunda cuerda es un si. La tercera cuerda es un sol. La cuarta cuerda es un re. La quinta cuerda es un la. Y la sexta cuerda es un mi. Entonces esto serían las cuerdas sueltas sin tener que apachurrar ninguno de los trastes. Ahora, para saber el nombre de las notas, vamos, se utilizan los trastes. Cada traste se le va aumentando medio tono a cada una de las tonalidades de las cuerdas. Por ejemplo, si en la primera cuerda que es un mi, si yo le pongo mi dedo en el primer traste, ahora sería un fa. En la segunda cuerda, si es un si, al poner mi dedo en el primer traste, ahora es un do. En la tercera cuerda, si es un sol, cuando pongo mi dedo en el primer traste, ahora es un sol sostenido. En la cuarta cuerda, si es un re, ahora sería un re sostenido. La quinta cuerda, si es un la, ahora sería un la sostenido. Y la sexta cuerda, si es un mi, ahora sería un fa. Esto le aumenta medio tono el primer traste. El segundo traste le aumenta otro medio tono al medio tono que ya tenía aumentado aquí. Entonces, en el segundo traste, la primera cuerda ahora sería un fa sostenido. Para la segunda cuerda, en el segundo traste, ahora sería un do sostenido. Para la tercera cuerda, en el segundo traste, sería un la. Para la cuarta cuerda, en el segundo traste, sería un mi. Para la quinta cuerda, en el segundo traste, sería un si. Y para la sexta cuerda, en el segundo traste sería un fa sostenido. Siguiendo por esa misma dinámica de aumentarle medio tono a la nota por cada traste, ahora la tercera cuerda, perdón, el tercer traste, la primera cuerda ahora es un sol. En la segunda cuerda es un re. En la tercera cuerda es un la sostenido. En la cuarta cuerda sería un fa. En la quinta cuerda es un do. En la sexta cuerda es un sol. Entonces, ahora, si yo busco la escala de do mayor en la guitarra teniendo en cuenta cada uno de los trastes, estaría de esta manera. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. Esa es la escala de do mayor. De igual manera, si yo busco la escala de re mayor, también tendría que buscar en cada uno de los trastes para poder tocar la escala de re mayor. Y más o menos sería así. Ajá, de esta manera ya tengo la escala de re mayor. Y así sucesivamente pueden ir buscando las escalas en la guitarra. Bien, ahora, en lo que respecta a práctica de acordes, en la guitarra se pueden tocar acordes mayores, menores y séptimos. Entonces, están los acordes de do, los acordes de re, mi, fa, sol, la, si. Entonces, para tocarlos en la guitarra, tenemos primeramente los acordes mayores, que serían do mayor, re mayor, mi mayor, fa mayor, sol mayor. La mayor, la mayor, y si mayor. Para los acordes menores, tengo do menor, re menor, mi menor, fa menor, sol menor. La menor, la menor, la menor, y si menor. Los acordes de séptima, tenemos do séptima, re séptima, mi séptima, fa séptima, sol séptima, la séptima, la séptima, y si séptima. Y esos serían los acordes de la guitarra, mayores, menores y séptima. Y con eso, culmino mis temas de la materia de Instrumento Armónico 1. Gracias. Yo te canto con el alma, linda tierra de café, con el permiso de Dios, de ayuda de querubines, yo le canto a tus mujeres, ojos negros de capulines, no dejaré de cantar, para que no tenga fin, este canto dulce y tierno, con sabor a capulín. Ya me voy a despedir con una frase chiquita, en el pueblo de Iliatenco nacen mujeres bonitas. Yo te canto con una frase chiquita, en el pueblo de Iliatenco,